Bueno, hoy os quiero mostrar cómo voy a plantar una parra en este bonito rincón de mi huerto. Las herramientas que voy a emplear son la paleta pequeña de trasplantar, posiblemente tenga que emplear la pala, luego mi cazo rumano para sacar la tierra, mis inseparables rodilleras, trabajo mucho de rodillas, un cubo con turba y un cubo vacío para rellenar la tierra. He comprado en viveros gabandé tres plantas de las variedades sultanita blanca, sultanita roja y luego también una de moscatel italiano. Para no cansaros he sacado con la pala de trasplantar la tierra más o menos necesaria para que me cubiera la maceta de la nueva planta. He querido confirmar hasta dónde debía de plantar y mi buen amigo Manolo me ha dicho que tenía que cubrir el injerto y ponerle un poco de turba alrededor. Por eso no me queda más remedio que hacer el agujero más grande. Bueno, he puesto turba de tres dedos en el fondo, he puesto la planta ya sin la maceta de plástico y le ha añadido turba alrededor. He ido poniendo turba, apretándola bien bien con el puño y luego al final he puesto un poco de montañita para cubrir la parte del injerto, pues ahora le vamos a poner tierra. Finalmente lo he rellenado con tierra y luego lo he apisionado simplemente poniéndome de pie y apretando con los pies, como podéis ver por las huellas. Bueno, al final lo que tenéis que hacer, como siempre que plantéis sea verdura o sean árboles, es regarlo bien para que la tierra se siente bien alrededor de las raíces y que las plantas tengan su correspondiente humedad. Esperando que os haya gustado este vídeo, se despide Luis.